Chicos y chicas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta edición especial de Desmenuzando con Patri Compres. Hoy una invitada de super lujo. Ella, una de las primeras líderes que tuvo mucho, mucho, mucho éxito en redes de mercadeo a través de las redes sociales. Fue de las pioneras en aprender a tener éxito con redes sociales en esta industria. Fue de las primeras conferencistas y entrenadoras que tuvimos en la cumbre de líderes. Es una gran amiga de toda esta comunidad y una de las caras más reconocidas en todo lo que son las redes de mercadeo. Por supuesto, te recuerdo que todo esto es parte del gran proyecto de Nación Duplicación que estamos haciendo juntos entre toda la industria. Todos los líderes más importantes de esta hermosa profesión juntos para demostrar que somos una forma maravillosa de ganarse la vida, una forma extraordinaria de sacar adelante a nuestras familias. Y bueno, si aún no lo has hecho, es muy importante que entres en NaciónDuplicación.com y veas todos los materiales que hay ahí. Principalmente hay un campamento intensivo de redes de mercadeo. Se llama MLM Bootcamp. Es totalmente gratuito y son nueve entrenamientos básicos. Nueve sesiones por mail. Es todo escrito para aprender realmente las bases para construir algo sólido en esta profesión. Bueno, en general, si no lo has hecho, entra en Nación Duplicación. Ve todo lo que tenemos ahí. La verdad es que es un proyecto bellísimo y mientras tanto, sin más preámbulos, tengo aquí a mi queridísima amiga Patrick. Compres, Patrick, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, querido Jaime. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Sé además que debes venir cansada porque vienes de descansar. Así son los viajes hoy en día, ¿no? Uno se va de viaje y llega más cansado que cuando se fue. Y te fuiste lejos, a Medio Oriente, a Dubái. Nos fuimos a Dubái y de Dubái a Sudáfrica. Y de Dubái a Sudáfrica. Es uno de las perks, uno de los beneficios adicionales de las redes de mercadeo. Sin duda alguna, los viajes. Pero ese tipo de viajes, así todo pagado, Dubái, Sudáfrica. Qué locura, ¿no? Sí, qué tristeza, ¿no? Es tan difícil ser networker a veces, ¿sabes? Te toca ser. Buenísimo, una experiencia increíble. O sea, yo soy de las que digo que bendito sea Dios por esta profesión que en recompensa a lograr grandes cosas, o sea, a avanzar, a crecer, a desarrollar un negocio que te cambie la vida, las compañías te premian con viajes extraordinarios donde te tratan como literalmente un príncipe, una princesa, o sea, de la realeza. Trato completamente VIP. Y la verdad es que esos son de los gajes del oficio de ser networker. Muy gracioso. Fíjate, yo trabajaba en uno de mis primeros empleos. Yo trabajaba en una cadena de radio muy famosa en México que se llama Radio Fórmula. Y te estoy hablando hace ya algunas décadas, pero me acuerdo que yo justo trabajaba al lado de los vendedores. Yo estaba en el departamento creativo y el departamento creativo estaba al lado de los vendedores porque los vendedores vendían publicidad, que era lo que hacíamos nosotros. Entonces, el vendedor número uno, me acuerdo perfecto, era un señor alto, 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 así grandote, grandote, con pelo, así como de princesa, medio largo y con lentes. Y una vez se sentó conmigo y me dijo, mira qué injusto es el mundo. Rompí el récord de ventas este año. ¿Y sabes cuál fue mi premio? ¿Sabes cuál fue mi premio? Que el próximo año ahora tengo la obligación de vender más que este año. O sea, como que el premio por vender mucho es que el próximo año te ponen un quote más alto y el próximo año un quote más alto. Entonces, si no llegas a tu quote, no te ganas los bonos. Y si llegas a tu quote, el próximo año el premio es que tienes que lograr más que el año anterior. O sea, que tú tengas la libertad de manejar tu negocio como quieras y que si logras subir de rango, el premio sea viajes, coches, todo lo que hace la industria. La verdad es que es una bendición. Es loco porque mucha gente no se da cuenta, ¿no? El valor que tiene este modelo que es tan, o sea, este modelo de negocio que es tan generoso en todos los aspectos. Que los premios son una locura y a veces parecen hasta increíbles. Yo el otro día le decía a la gente, yo sé que va a sonar increíble y que los incrédulos dirán que tiene que ser mentira, pero me encontraba al otro lado del mundo, a más de 8 mil millas de distancia de mi hogar, en un hotel de lujo con todos los gastos pagos. Y desde allá, desde el otro lado del mundo, mi negocio seguía abierto, funcionando, clientes adquiriendo el producto, la organización seguía facturando también. Y de hecho, desde allá recibí mi cheque comisionable. Entonces, es como un poquito raro y ante la mente pequeña de cualquier persona, esta información es muy grande para que entre. O sea, que creo que tenemos un trabajo de educación muy grande que hacer para que la gente entienda el modelo del negocio y el modelo del apalancamiento, ¿no? O sea, de tener un negocio que funcione sin ti y que recibas comisiones y que vivas un estilo de vida donde más trabajas, mejor vives y mejor te premian y mejor te tratan. O sea, es una cosa de locos. Totalmente. Bueno, es el modelo ese al que le llamamos meritocracia, ¿no? Precisamente lo que tú dices. Mientras más trabajas, mientras más éxito tienes, más vas abriendo nuevos beneficios. Que al final de cuentas, no me quiero poner muy político ni filosófico, pero la historia de la humanidad nos ha demostrado que las sociedades meritocráticas terminan siendo muy exitosas y la gente termina viviendo muy bien. Y lo opuesto a la meritocracia, ¿no? El populismo en el cual pues le regalas a todo mundo simplemente por regalarles las cosas y dices, bueno, pues pobrecitos, ellos no tuvieron éxito. Entonces vamos a pagarles el doble porque ellos no pudieron tener éxito. Pues obviamente eso le hace mucho daño a las familias, a las sociedades. Pero bueno, salgamos de este tema porque me puedo enfrascar horas con ello y entremos a cosas más interesantes para nuestro público, porque nuestro público, gente que ya hace network marketing, estoy seguro que está deseoso de saber, por un lado, cómo hiciste para tener tanto éxito en redes sociales y cuál es el futuro, qué es lo que crees que esté cambiando, hacia dónde crees que va todo esto. Y además, nuestro público no sé si sepa que quiere saber esto, pero yo sé que sí van a querer saberlo. Voy a querer preguntarte también acerca de cómo manejaste los momentos difíciles de tu carrera, porque hubo un punto en el cual fuiste totalmente traicionada y abandonada por la empresa en la que eras la número uno y hasta el último día, como los grandes capitanes, tú seguías diciendo no, aquí no van a hacer eso, aquí no me van a traicionar, aquí no me van a abandonar, en este barco me muero y pues literalmente, el capitán del barco saltó antes que tú y te dejó ahí en el barco, así en la bandera. Y me gustaría empezar por esta parte, por la parte un poquito más chismosa, pero no por el chisme, no por el chisme, sino por las lecciones que hay para el equipo, porque la gente que te veíamos desde afuera, decíamos, puta, pobre Patri está loca, güey, o sea, pobrecita, o sea, todo mundo está saltando y ella sigue diciendo a mí nunca me van a traicionar aquí, yo soy fiel a esta bandera, y bueno, y al final pasó lo que nadie quería que pase, la verdad es que nadie queríamos que pase, ¿no? Y un día te llamaron, cuéntanos, cuéntanos primero cómo fue esa historia y después las lecciones que te llevas, porque cualquiera tendría que estar alerta a cuando ocurren ese tipo de cosas. Bueno, primero, ¿qué lección me llevo? Me llevo de la lección, la lección número una que, que, la pasión a veces puede, leí hace, hace, hace unos días en un libro que dice, si, si el sinónimo de hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es la locura, la pasión extrema tiene que ser demencia, y yo creo que ya yo estaba demente, porque mi pasión hacia el producto, hacia la marca, hacia la compañía, fue mi primer, mi primer amor de network marketing, si así se puede decir, no me dejaba ver lo que era evidente ante los ojos de muchos líderes que se fueron primero, de personas como tú, que tenían un ojo externo y podían ver cosas que yo no veía, y yo simplemente, el amor me tenía mi cegada por completo, entonces la lección número uno que aprendí fue que sí, tenemos que tener pasión por donde nosotros estamos, por la compañía, por el producto, por la industria, pero esa pasión no puede llevarnos a un lugar de locura donde perdamos el discernimiento y perdamos nosotros esa capacidad de poder ver más allá, el líder tiene que ser visionario y tiene que tener, ¿cómo te digo?, el valor y el autoestima suficiente para tomar decisiones en el momento preciso, pero también otra de las lecciones que aprendí fue que todo pasa por algo, porque precisamente por mi terquedad o mi pasión desenfrenada y por la forma en la que había educado a mi organización, terminamos quedándonos hasta el último momento y cuando, o sea, no fui la mala traicionera que se fue, sino que también me convino en un aspecto porque los que se quedaron conmigo hasta el final, cuando dijimos nos vamos, o sea, todo el mundo me siguió y muchas otras personas que también no eran de mi organización decidieron seguirme porque al final lo que era evidente quedó más evidente que nunca, que fue que hubo una traición malísima y bueno, la traición en sí, alguien que pues no tenía, digamos, los valores correctos para fundar una empresa de network marketing porque en este modelo de negocio, hoy en día, yo creo que nacen más empresas de multinivel que niños en el mundo. Sí, es una locura. Todos los días hay una empresa nueva. Una empresa nueva. Y es que la verdad, el modelo de negocio es tan, es tan, es tan bueno tanto para los distribuidores como para la empresa porque obviamente se ha comprobado que no hay ningún método publicitario que funcione más que como dicen en inglés, the word of mouth, o sea, la recomendación de boca a boca. Eso es lo que más funciona porque obviamente crea confianza. Entonces las empresas ven eso y por eso ven que a cada rato X o Y empresa pasa de ser empresa regular y se entra al multinivel. Y entonces eso, ¿qué pasa? Que el modelo es tan bueno que al final terminan dentro de la industria personas que no van con los valores y los fundamentos reales que tiene este modelo de negocio. Entonces, primero, construí algo súper grande, o sea, desde la nada, cinco años de mi vida completamente donde yo tenía tatuado prácticamente la empresa en el corazón, en la frente, en todo, hasta me vestía de la empresa. Literalmente, andaba siempre con el producto y como les digo, esa pasión también es necesaria porque si no está al principio y no tienes ese amor por lo que tú haces, cuando venga cualquier persona y te diga tu producto no sirve o tú no das para eso, si tú no tienes un amor grande hacia ti, hacia la industria y hacia la empresa y el producto que representas, pues, te vas a morir, en el primer insulto te vas a ir. Entonces, pienso que todo pasó perfectamente, pero sí fue un momento muy difícil donde hubo mucho miedo porque en cinco años, pues, obviamente, mi vida cambió por completo, me trajo muchos resultados económicos, un estilo de vida completamente diferente, o sea, pasé de estrato prácticamente cero a por lo menos estrato cuatro o tres, ¿no? y ya vivía en un lugar diferente, con una casa diferente, vehículos diferentes, un costo de vida completamente diferente y de la nada, o sea, de la nada, a mí me llaman un enero y me dicen a partir del próximo mes ya tú no vas a cobrar comisiones por la organización, o sea, la empresa no fue que cerró, fue que me hizo el juego del jaque mate de ok, ya se elimina el multinivel, todo lo que tú construiste, una organización de más de tres mil personas, todo el mundo va a pasar directo a la empresa y ya ahora, pues, no cobras comisiones por tu equipo, o sea, mi ingreso bajó en un 90% y va a bajar. Pero por eso, por eso estoy hablando de traición, porque si tú dices, mira, la empresa quebró y cerró, pues bueno, son cosas que pasan, a veces hay empresas que cierran y ni modo, es parte de la vida, pero aquí no cerraron, aquí te llamaron a decir, bueno, todo lo que construiste ahora es nuestro, ahora nosotros lo cobramos y tú ya no cobras más y nosotros les vendemos directamente por Amazon o por cualquiera que sean los medios que estamos vendiendo, o sea, realmente fue, fue algo horrible. Correctamente. Y lo que vino después, fue el juego del jaque mate de no, pero por eso digo que una lección grande que aprendí es que lo más importante y recuerdo que mi primera conversación contigo al respecto fue la respuesta tuya hacia mí fue, ¿tú en verdad confías en el dueño? ¿Lo conoces? ¿Sabes si es una buena persona? O sea, ¿te irías a la guerra con él? Recuerdo como ahora que me hiciste esas preguntas y yo decía, sí, yo voy a la guerra con él, lo conozco, pero en verdad dentro de mí yo sabía que no, que no lo conocía, que no era una persona que yo tenía un conocimiento más allá de que, pues obviamente era la líder número uno y teníamos un acercamiento, pero no, no un conocimiento de él como persona, o sea, yo no, yo no, yo no lo conocía a ese, a ese nivel de que me iba a ir a la guerra con él, ¿no? De que yo sabía que él iba a ser ese soldado que iba a estar ahí conmigo y eso es muy importante que todo el mundo, sobre todo los líderes que quieran construir algo grande en una empresa, tienen que conocer al dueño y no necesariamente conocerlo de que tengo que saber, haberse, haberme sentado con él a comer, no, me refiero a que tú sepas la trayectoria de esa persona, desde dónde viene, cuál es su expertise en los negocios, sus finanzas cómo están, la visión que tiene, porque tú vas a construir algo grande, entonces ese fue un error que yo cometí y que lo pagué claro, o sea, lo pagué caro porque avancé mucho, construí mucho, pero al mismo tiempo perdí muchas cosas, o sea, y lo primero fue así, o sea, fue una traición muy grande, dolió bastante, hubo llanto, o sea, fue un duelo prácticamente, este, mucho miedo, mucho miedo, me acuerdo precisamente cuando estaba en ese momento tenía mucho miedo de todo, o sea, de mis hijos, del futuro que iba a hacer, yo decía, Dios mío, cuánto tiempo me va a tocar construir, ya lo que había construido en estos cinco años, pero no es lo mismo empezar a construir cuando tu nivel de vida está en uno, y digamos que tú, pues estás construyendo pero tienes tu trabajo y estás ahí, comenzando a reconstruir prácticamente desde cero cuando ya tu nivel de vida o tu costo de vida normal cuesta diez veces más de lo que costaba cuando tú comenzaste este negocio, entonces fue, fue un momento muy difícil, Jaime, muy, muy difícil y lo peor es que recuerdo también una de las cosas que me dijiste cuando te llamé y te dije, es que no puedo creer que esto sucede, me dijiste, padre, lamentablemente sucede más de lo que tú te imaginas y eso es muy triste, es muy triste, ese es el lado oscuro de nuestra profesión, de quién, del tipo de personas, el tipo de empresas, en este momento también, o sea, yo conozco mucha gente que después de lo que me sucedió a mí, después de mí, muchas otras historias más de terror así, de gente, sobre todo ahora con todas estas compañías de productos virtuales, de productos financieros, gente que mete todo su capital ahí y lo pierden todo, o sea, lamentablemente es una historia de nunca acabar. Esa es una historia de nunca acabar, lo que pasa es que estas empresas que tú mencionas de criptopirámides, de una forma u otra hoy en día todo mundo sabe que puede ser una pirámide, todo mundo sabe que puede ser un fraude. En tu caso, nadie lo veía venir, en tu caso realmente pues era una empresa con un buen producto y nadie se esperaba que pasara eso. Ahora, yo lo que aprendí de tu caso es que hubo gente que se fue antes que tú sin saber lo que tú sabías porque realmente nadie sabía que el dueño iba a cerrar la división de multinivel y se iba a quedar. Lo único que sabían es que estaba haciendo cosas raras, no estaba vendiendo el producto en Amazon, estaba haciendo cosas que no debería estar haciendo, pero nadie sabía que este iba a ser el desenlace y la gente que se fue antes que tú, la gente que no aguantó hasta el final, al final terminaron fuera de la industria, al final nadie lo siguió, nadie creyó en ellos pues porque realmente se fueron sin que 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 dijeran bueno, no hay otra opción. En cambio tú que te quedaste apasionada hasta el final, pues por lo menos demostraste quién eres tú porque independientemente de lo que ocurre en la empresa, tú como líder hiciste lo correcto, o sea tú no tenías ninguna prueba de lo contrario, no tenías ninguna prueba de que pudiera pasar lo que pasó, entonces te quedaste defendiendo tu bandera como hacen los grandes líderes y eso fue lo que hizo que al final la gente te viera como la líder que eres y termines tan fortalecida, entonces creo que nosotros independientemente que tienes razón y tenemos que ser más vivos y tenemos que estar más al pendiente de cómo está el tema de la empresa, nosotros tenemos que preocuparnos por hacer nosotros lo correcto, nosotros lo que nos demanda nuestro puesto de líderes y cuando tú haces lo correcto, aunque todos los demás se equivoquen, el tiempo al final te pone en el lugar que debe ser, el tiempo al final hace que la gente diga mira ella es la única de todos los involucrados que hizo lo correcto, vamos con ella. Así es, así es y me quedó sumamente claro y gente también, o sea, la mayoría de los que se fueron anduvieron en 5 o 10 compañías distintas y ya por último se salieron o ahora están en no, es que ya no vendo producto, ahora vendo humo, ahora vendo humo, literal, este, y sí, por eso te digo que la analogía que me quedó es de tenía que pasar y, 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 o sea, ahora sí, el reto o la frase cliché de la primera empresa te escoge a ti, la segunda la escoges tú, o sea, ya yo sabía en el momento que íbamos a buscar otra empresa, es que te digo, pareciera como que fue ayer, literal, yo me acuerdo hasta creo que cómo estaba vestida, lo que tenía en la mano y todo, me acuerdo cuando, cuando la pregunta era, ok, y ahora qué quieres de una empresa, no, o sea, ya era, cuáles son los parámetros que tú estás buscando en este momento y más que un buen producto, más que esto, o sea, el primer, la primera estrellita era el dueño, el dueño y después del dueño, ok, este dueño es bueno, este, entonces ahora ver cuál alinea conmigo con lo que yo quiero, con un buen producto, con oportunidad, o sea, o sea, todo, todo sirve para que aprendas más y puedas ser mejor persona, al final, hoy considero que, que, que tengo más, o sea, tengo, escogí correctamente y, y siento que tengo más conocimiento, o sea, en ese, en ese mes, creo que aprendí más de Network Marketing que en los cinco años anteriores que había, que había estado. sin duda, yo siempre le digo a la gente que, realmente, hay dos cosas importantes que uno tiene que tener muy bien analizadas cuando va a elegir una empresa de redes de mercadeo, la primera, es que el producto esté totalmente alineado contigo, que te encante el producto, que lo consumirías aunque no te pagaran, y eso es diferente en cada quien, ¿no? Como dices, yo encontré algo que para mí fue muy bueno, que, que, que se alineaba con lo que tú estabas buscando, y habrá gente que diga, no, pues a mí lo que me gusta es el maquillaje y gente que diga, no, pues a mí me gustan los productos que son más high-end o, no, cada quien encontrará cuál es el tipo de producto que más se adecua a sus valores, a lo que le gusta hacer, a lo que compraría aunque no le pagaran, pero la otra cosa que nadie toma en cuenta y que es muy importante son los dueños, sin duda, ¿no? ¿Quiénes son los que, los dueños del balón? Porque al final de cuentas, nosotros tenemos nuestro propio negocio, pero estamos jugando con el balón prestado, ¿no? Entonces, el dueño del balón tiene que ser alguien que te genere confianza y que sepas que es alguien que, que, que el día de mañana tiene las credenciales suficientes para sacar este barco adelante. Pero bueno, ¿cómo entras en todo este mundo de las redes sociales? Porque cuando tú empiezas a usar redes sociales, nadie usaba redes sociales, es más, era un tabú usar redes sociales, era, era como, como fumar a escondidas escondidas de tus papás, tenías que prospectar en redes sociales a escondidas de tus patrocinadores, porque si se enteraban tus patrocinadores que estabas usando redes sociales, te regañaban, te decían, no, eso no es duplicable, no se debe hacer eso en este negocio. ¿Cómo, cómo entraste en ese mundo? Ay Dios, precisamente así, o sea, yo recuerdo que tenía hasta los corporativos de la empresa, me vetaban, no, ella no puede capacitar porque lo que ella hace no es duplicable. Mira, ay Dios, señor, lo que callamos los networkers, pero mira, primero yo entro a redes, yo entro a redes de mercadeo y precisamente estaba en un lugar, yo vivía en el estado de Boston, en la ciudad de Boston, Massachusetts, donde cae mucha nieve, donde es muy frío, y yo entro a redes precisamente en el mes de octubre del 2016 y ya ahí estaba en pleno invierno, entonces recuerdo que la persona que me capacitaba y tenía el sistema de lo que había que hacer, vivía en Miami, las cálidas temperaturas de Miami, entonces ella decía, no, tienen que ir a las fueras de las tiendas y no sé qué y poner una mesita y entonces todo lo que ella decía que había que hacer iba en contra de mí, no, y que van a la playa y yo, no tengo playa, o sea, ¿de qué voy a hacer? Entonces cuando yo inicié en mi primera semana yo entendí y no lo hice con ningún conocimiento, o sea, en aquel momento la verdad es que la información a lo mejor sí estaba, pero no era información de interés para mí, o sea, yo nunca había leído nada de redes de mercadeo ni nada que me dijera, o sea, yo no tenía un librito como redes de liderazgo de vas a hacer esto, yo no tenía absolutamente nada, ningún conocimiento, pero por deducción entendí que la gente veía lo que yo ponía en redes sociales, que yo la usaba para obviamente poner fotos de mis hijos, cosas familiares, pero la gente me comentaba, entonces la familia y mis amigos, ex compañeros de universidad, ex compañeros de ex trabajos, siempre estaban pendientes de mí a través de mis redes sociales y sabían el desarrollo de mis hijos, el desarrollo de mi vida a través de las redes, entonces como que se me hizo muy lógico, así totalmente genuina y totalmente inofensiva de ok, aquí yo voy a empezar a decir lo que yo estoy haciendo y la gente lo va a ver por ahí y literal, así fue y sin tener, o sea, a mí nadie me dijo tienes que crear contenido de valor, o sea, toda esta información que hay hoy en día tan fácil de obtener, de ser consistente, contenido de valor, tu cliente ideal, enfócate en tu nicho, o sea, a mí nadie me dijo eso, pero como que la misma lógica me fue poniendo las cosas y veía el resultado, cuando yo ponía una foto de mi producto, o sea, cinco likes, un comentario, cuando yo ponía una foto de una receta, por ejemplo, y decía con esta receta puedes quemar más calorías o puedes hacer más, 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 o sea, puedes tener más resultados si estás buscando bajar tu abdomen o reducir cintura, evita los carbohidratos por la noche, toma más agua, eso, 150 likes, 10 comparticiones, 25 comentarios, o sea, la lógica, la red social me estaba diciendo este es el camino correcto, empieza a dar más valor, más valor, cuando ponía una foto yo con mis hijos o un post en aquel momento no había en vivos en Instagram ni los stories apenas estaban comenzando, cuando yo compartía algo de mi familia con mis hijos, oh, 1500 likes, 20 comentarios, comparticiones, o sea, fue como algo muy genuino por una necesidad de que yo no iba a estar en la calle por clima ni tampoco quería, honestamente, si algo a mí me daba miedo de las redes de mercadeo hace muchos años atrás cuando yo ni sabía que eran redes de mercadeo es que yo decía yo no quiero ser como mi tía Juanita que anda con un catálogo casa por casa y ordena los productos, o sea, yo no quería hacer eso, entonces por eso entro en redes, así, y el crecimiento muy no. No, y me queda claro, pero además pues tienes que haber sido muy intuitiva para darte cuenta de lo que te estaba diciendo la red, tú tenías algún tipo de experiencia en marketing, en manejo de datos, porque no te dedicabas a nada relacionado con esto, ¿a qué te dedicabas? Antes de redes de mercadeo trabajaba en facturación médica, entonces lo único que yo sabía, lo que sí sabía era de números y porcentajes, por eso siempre los planes como que se me quedan muy claros en números, porcentajes, crecimiento, y siempre mido todo basado en porcentaje y en números, se puede decir que eso es un bono extra. Pero es un gran bono porque la gente cree que para tener éxito en redes sociales lo único que necesitas es entrar y poner tu bonita cara y la verdad es que detrás de todas las grandes cuentas, todas, hay estadística, hay estar todo el tiempo al pendiente, cuánto porcentaje subimos, cuánto porcentaje de likes, cuánto porcentaje de shares, este, no, qué tiene más porcentaje, qué tiene menos porcentaje, o sea, dicen que medir las cosas es la manera de tener éxito, pero en redes sociales mucho más, o sea, en redes sociales el que no está midiendo todos sus números todo el tiempo es muy difícil que logra avanzar y ese es el tipo de cosas que nadie te enseña, ¿no? Porque todo el mundo nada más te enseña la parte de comparte, 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 pero no te enseñan a llevar esas métricas y son muy importantes. Son sumamente importantes y obviamente hoy en día incluso lo que yo le digo a la gente siempre déjate llevar por lo que la plataforma misma te está diciendo, o sea, hoy en día las plataformas por ejemplo Instagram, Instagram antes no te daba tus métricas así, o sea, tú tenías como que entrar a los datos no sé qué, hoy te lo pone así como, hey, mira tus métricas, mira cuánto creciste tanto, tienes que medirlo y para mí una de las métricas en aquel momento recuerdo era mi número de seguidores. Si yo veía que el número bajaba yo decía, ok, ¿qué pasó acá? Y literal, bajaba y como era tan pequeño porque era una comunidad de, no, éramos como 300 y después, o sea, yo iba siempre viendo que iba subiendo el número, no como ahora que después de 10.000 ya es 10K, 11K, entonces no te das cuenta si pierdes uno o dos seguidores, yo me daba cuenta porque era un número 650, ahora 700, entonces si yo veía que bajaba de 700 a 690, yo decía, ok, ¿qué pasó? ¿por qué hubo 10 personas que se fueron? Y veía que mis últimas publicaciones quizás estaba hablando mucho de producto, entonces yo misma decía, estoy muy selling, o sea, muy, muy vendedora, baja por acá, más contenido, cuando, cuando daba más valor, aquí te regalo una rutina de ejercicio, yo soy mamá de tres, entonces yo usaba o todavía uso las cosas que me benefician a mí para criar a mis hijos, yo soy una mamá que yo le tengo una guerra, o sea, tengo una protesta en contra de las iPads y todos los electrónicos porque voy en contra de que para tú tranquilizar a un niño le tengas que dar un iPad o un celular, o sea, para mí eso es horrible, entonces, ¿qué yo hago? Siempre busco alternativas para que mis hijos no usen el iPad tanto, porque no es que no lo usan, lo usan como quiera, pero que no sea tanto, que no pasen seis horas de su día, ocho horas de su día usando un aparato, entonces camino con ellos, le compro rompecabezas y eso lo hacía desde que yo eran chicos, entonces lo compartía y veía que eso tenía mucho engagement, esas palabras de mucho enganche, de que la gente seguía eso y literal hubo un momento, hubo un momento que la compañía me exigía, si así se puede decir, creaban un contenido porque entonces fueron viendo cómo mis resultados iban acelerándose y ya dejaron de vetarme, ya dejaron de decir, paren de seguir a Patri, no, era como que, ok, lo que ella hace le funciona a ella, entonces, ustedes sigan haciendo esto, porque yo tenía los resultados y las demás personas, literal, en un atraso total, o sea, no habían logrado lo que, el crecimiento que yo había tenido y recuerdo que me empezaron a dar material para que yo publicara en mis redes, ok Patri, esto es lo que vas a poner y yo como niña buena lo hice como cuatro veces, decía, bueno, pues está bien, déjame ponerlo a ver y era pura marca, pura marca, producto, esto y de hecho incluso hasta, hasta, hasta edificación al dueño, no, era pura marca, pura de esto y empecé a notar que mis seguidores bajaron y una de las personas que me dejó de seguir es mi sobrina, ay, mi sobrina me dejó de seguir, mi sobrina que en aquel momento tenía 15 años, yo la llamo, ¿por qué me dejaste de seguir? me dice, tía, es que últimamente lo que estás poniendo es nada más de tu compañía y tu producto y eso a mí no me interesa, boom, la lección más grande me la dio ella y en ese momento una limpieza de mis redes sociales por completo a lo que era la edificación tanto al producto y sí, lo mezclaba pero como estilo de vida, como esto es lo que yo uso para mantenerme saludable pero no esa glorificación a lo que era el producto ¿ya le regalaste unos chocolates a esa sobrina porque salvó tu carrera? este, unos aretitos a algo le regalé algo mejor me la llevé con todos los gastos pagos a Cozumel a celebrar su cumpleaños así de ah, bien, 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 no, nada más digo, o sea, porque si no, sobrina, si nos estás viendo, si no te había regalado nada este era el momento de ir a pedírselo pero si ya le regalaste el viaje es mejor que unos chocolates seguro sí, sí, es muy bella, muy bella, preciosa pero así es, así es, o sea, que fui midiendo de manera genuina y como les digo, hoy es más automatizado hoy las plataformas están tan, o sea, yo no sé si la gente se da cuenta de eso pero las plataformas quieren obviamente que tu cuenta crezca porque a ellos les conviene mientras más personas tú traigas a sus a sus plataformas quieren que tu cuenta crezca te dicen incluso haz reel no solamente que te dicen haz reel te escogen hasta la música ahora mismo Instagram te dice este es el audio que está in trending haz un reel con esto o sea, es como que si no lo haces vayas porque no quieres tú o sea, es simplemente medir con los resultados lo que estás haciendo y las redes sociales a diferencia de cualquier otro otro método de publicidad te da resultados muy rápidos muy rápidos o sea, tú ves el resultado rápido si tú quieres crecer tu red y pagan una publicidad o cualquier cosa y ves que tienes 20, 30, 40 nuevos seguidores que tú trabajas convertirlos en clientes o en socios o sea, la red social te da el crecimiento exprés sí, es sin duda una herramienta que ya no se puede ignorar durante mucho tiempo no nos imaginamos que iba a tener el impacto que tuvo pero hoy en día ya no hay vuelta atrás ¿no? hoy en día es evidente que para allá va el futuro ahora hablando del futuro hay mucha gente batallando con todo el constante cambio de las políticas de las redes sociales pues no puedes hablar de multinivel no puedes hablar de redes de mercadeo no puedes hablar de venta directa si vendes tu producto corres el riesgo que te saquen la publicidad gente bueno amigos que tenemos en común que les borraron su facebook o les bloquearon su cuenta o les bloquearon su youtube por tratar de prospectar gente yo no te escucho a ti hablar de esos problemas o sea no sé si no los tienes o los tienes si no los compartes pero pero como como vas llevando todo ese tema del manejo de las políticas de bueno sobre todo de facebook no porque facebook instagram es lo que más usamos bueno de hecho no los tengo esos problemas humildemente puedo decir que no los tengo pero no los tengo porque he aprendido a hacer las cosas como le gusta facebook y a instagram por ejemplo y sabes que yo estoy en el bienestar y la salud no si yo voy a poner una foto de un antes y un después que varias personas incluso me han preguntado oye como porque le he metido publicidad y ha corrido la publicidad ha sido aceptada muchas personas me han dicho como como logras tú que esta foto llegue a aceptarse como una publicidad y y la respuesta siempre es es que tienes que ver el mensaje que estás poniendo ¿no? o sea tienes que ver instagram lo que quiere es y facebook es lo mismo meta la plataforma meta lo que quiere es proteger a los usuarios por ejemplo yo que estoy en el área de bienestar y salud si yo pongo una foto de un antes y después y pongo algo como pierde peso con mi producto ya es el momento de botar esas libras de más no sé palabras así ese lenguaje puede ofender a una persona que está en sobrepeso y yo personalmente que vengo del área de sobrepeso de tener obesidad una persona obesa lo que menos quieres es que le estés recordando que está obesa entonces tienes que tener cuidado con las palabras que pones por ejemplo yo pondría algo con un antes y un después de una transformación física yo pudiese poner algo como lo mejor de cuidar tus hábitos y estar sana es que a consecuencia se te devuelve la autoestima vuelves a recuperar la seguridad en ti mismo o en ti misma y puedes tener más energía para hacer más cosas si estás buscando mejorar tu nivel de energía no sé qué escribe tu nombre aquí abajo y voy a estar dándote 10 consejos de cómo hacerlo eso no ofende ¿me entiendes? y el mismo el mismo instagram o la misma plataforma de meta pasa esa publicidad o sea a mí me me las pasa todas entonces la gente me hace esa pregunta y yo claro es que veo otras de estoy buscando 10 mujeres que quieran perder peso es ofensivo nada más el título hace que ciertas personas se puedan ofender y lo que la plataforma busca es que nadie nadie se sienta aludido excluido o cuál es la palabra este discriminado discriminado esa es la palabra discriminado no quieren que nadie se sienta discriminado o sea por eso si lo haces bien nunca vas a tener problemas pero igual me sorprende por ejemplo lo del antes y después que dices o sea yo sí tenía entendido y se ve que estoy equivocado que si tú ponías testimonios de antes y después automáticamente te los bloqueaban no porque puedas ofender a alguien sino porque pueda ser engañoso el resultado de la gente que la gente espere ser como el de después en una semana por ejemplo y en ningún momento dice vas a tener estos resultados y sigues todo al pie de la letra durante cuatro meses o sea como yo solamente te pongo este es el antes y este es el después lo pueden llegar a considerar como publicidad engañosa y por eso lo baneaban pero dices que tú si utilizas testimonios de antes y después y no tienes problema claro porque los testimonios de antes y después yo no estoy promoviendo ningún producto ah entonces que promueves a donde haces el link o sea el link es que me sigan a mí el link es o sea ve la publicidad porque nunca Jaime en los siete años que voy a cumplir haciendo este negocio nunca nunca he hecho una publicidad de cómprame este producto lo que yo quiero que la gente me compre y ese ha sido un éxito rotundo rotundo yo no quiero que la gente me compre un producto yo quiero que la gente me compre a mí yo quiero que la persona se enamore de mí entonces yo nunca nunca he hecho publicidad promoviendo productos yo hago publicidad de lo que yo soy y que yo soy mujer latina mamá empresaria que se cuida que le gusta la salud que le gusta los buenos hábitos que le gusta pasar tiempo con su familia y que se divierte entonces yo quiero que la persona se conecte a mi plataforma o sea yo quiero ser el Netflix de las personas que las personas se entretengan conmigo entonces yo quiero que me vengan a seguir a mí yo no quiero que sigan el producto el producto lo van a conocer a través de mí bueno esa es la gran diferencia creo que eso es lo que hace toda la diferencia si en ningún momento estás vendiendo un producto y en ningún momento estás vendiendo que la gente se inscriba contigo a tu negocio si lo que estás haciendo es venderte a ti y tú en tu plataforma en tus stories en tus reels en tu trabajo del día a día le estás diciendo a la gente estoy feliz con mi producto estoy feliz con mi equipo y la gente te pregunta oye yo como lo consigo ahí es otra dinámica es imposible que te baneen por algo así y en Estados Unidos tenemos un gran problema si así se puede decir o una gran oportunidad para que todo el mundo mejore lo que ofrece ¿por qué? porque en Estados Unidos tenemos el monstruo de Amazon que la mayoría de los productos se venden en Amazon no importa en qué compañía tú estés o sea no me digas no que mi compañía no vende producto tu compañía no pero hay otro distribuidor que lo compra y lo vende en Amazon o sea es así todos los productos de multinivel lo encuentras en Amazon entonces cuando tú promueves un producto tú le estás dando promoción al producto y qué pasa la persona lo ve le interesa lo que tú pusiste qué sé yo este producto te ayuda a eliminar las manchas en la piel este producto te ayuda a aclarar tus dientes lo que tú o sea lo que sea que tu producto haga la gente lo ve le toma un screenshot y se va a Amazon y lo compra en Amazon entonces tu promoción fue buenísima fue tan buena que resultó en una venta pero no para ti claro es terrible y eso es lo que pasa en Latinoamérica quizás no es tanto porque no sé qué tanto la gente use Amazon pero aquí o sea yo no voy a su mercado yo compro en Amazon o sea es como que Amazon es lo más grande que hay aquí para venta entonces tengo que competir con Amazon y evitar que mi gente vaya a otro lugar a encontrar mi producto entonces yo creo la curiosidad la gente me empieza a seguir y la única forma de adquirir esos productos es conmigo la única forma de adquirir esos productos es contigo porque no les has dicho a la marca o por qué porque igual pueden ver la marca que estás tomando y buscarla sí pero la verdad es que la gente la gente te hace preguntas entonces una vez la persona te hace preguntas porque lo que yo lo que es lo que a mí más me gusta de mi negocio es que yo no tenga que ir donde la gente o sea yo quiero que la gente venga a mí y que me haga las preguntas a mí porque eso me abre a mí un mundo de posibilidades y de seguridad lo primero que yo hago es sacar a la gente de la red social o sea cualquier pregunta que tú me hagas oye qué estás tomando oye vi que dijiste que esta bebida te dé energía qué hace bueno pues obviamente usas Whatsapp qué gusto saludarte tengo un video que te puedo dar toda la información usas Whatsapp y mi trabajo porque no es que las redes sociales te cortan el trabajo tú tienes que hacerlo hay un trabajo que es un trabajo humano que no se puede automatizar y es la conexión yo tengo que conectar con esa gente yo tengo que hacer que esa persona se vuelva mi amigo y muchos de ellos o sea los saco de la red social nos volvemos amiguitos virtuales o amiguitas virtuales le mando una muestra de mi producto y me lo compra o sea me lo termina comprando y terminamos siendo amigos y luego también lo mismo para la oportunidad o sea y a qué te dedicas y cuéntame y tienes hijos eres padre cuántas horas trabajas quién te cuida los niños y empiezo a punchar botones de dolor de pesadillas y le empiezo a ver o sea yo quiero que la persona se vuelva adicta a mí y que vea que yo me levanto a la hora que quiero que hago ejercicio cuando quiero que viajo que me divierto que la paso bien y que me cuido entonces la gente ve eso y dice oye y tú qué le haces y cómo le haces y eso también es para mí o cómo yo puedo saber más y todo el tiempo en mis stories vivo hablando de los beneficios del emprendimiento o sea voy a decir algo que se oye feo pero es una realidad yo quiero que la gente o sea yo presumo mi vida se lo digo a la gente yo presumo díganme presumida yo presumo mi vida todo el tiempo pero soy una persona muy feliz o sea este negocio me ha hecho feliz me hace compartir tiempo con mis hijos me hace compartir tiempo con mi esposo viajar conocer el mundo causar un impacto positivo en la vida de muchas personas y eso va mucho más que una marca que un producto que una empresa eso va con las decisiones que tú tomas y como tú pues obviamente desarrollándote cuidándote te vuelves mejor persona mejor hija mejor hermana mejor padre mejor tía mejor abuela o sea te vuelves mejor ser humano y eso lo comparto es un gran círculo no porque te vuelves mejor y eso te permite publicar mejores cosas y entonces eso te obliga a volverte mejor entonces tienes tienes que hacer el famoso fake it until you make it no pero en en cuestión de felicidad no en cuestión de dinero lo cual tiene su encanto es es maravilloso oye mi querida Patri este espero que la gente se haya quedado con estos últimos conceptos que nos estabas dando porque tú lo mencionaste muy por encimita y muchas veces hay joyas que pasan desapercibidas no si alguien justo estaba cocinando unos huevitos para la familia mientras te escuchaba en el iPod y en el iPod que viejo estoy en los AirPods te escuchaba y mientras cocinaba capaz que se le van esos pequeños detalles pero es muy importante lo que dijiste hablaste de cómo le vas cómo dijiste puchando los botones cómo le vas de dolor apretando exactamente le vas diciendo oye pero y cuando sales a trabajar quién te cuida a los hijos oye pero y cuéntame y esto a lo que te dedicas es a lo que te querías dedicar cuando eras niño ¿no? entonces le vas presionando botoncitos para ver en dónde duele como los doctores que te empiezan a decir duele aquí no duele aquí no duele ¡ah! y donde gritas saben que ahí está el problema es exactamente lo mismo ¿no? tú empiezas a hacerle como doctor hasta que grita hasta que dice no bueno es que eso es lo que realmente quiero solucionar en mi vida ahora tú abres la conversación con ellos o siempre esperas a que ellos abran la conversación y ellos te pregunten algo bueno las ambas cosas ambas porque si yo veo que o sea hay publicaciones o historias que hacen una reacción que muchas personas ya vienen y te dicen ¡ay! oye que bueno está eso por ejemplo te vas de viaje y literal gente que lleva tiempo siguiéndote que nunca ha tenido ninguna interacción contigo de momento te dice ¡wow! increíble que estés ahí o ¡qué bueno! o ese es mi lugar soñado o alguien que me escribió así cuando yo puse una foto que estaba afuera del estadio de Sudáfrica donde se hizo el mundial donde Shakira conoció a Piqué una persona ¡ese es mi lugar soñado! ¿no sabes cómo cómo he soñado con ir ahí? y literal la persona me seguía por tiempo y nunca habíamos tenido ninguna interacción entonces para mí esa es una puerta ¡wow! increíble ¿cómo te llamas? ¿desde dónde me sigues? es como y usa Whatsapp y esto y aquello y ya es hacer una conexión ¿no? ella trajo una reacción hay personas que no traen hay publicaciones o historias que no traen ninguna reacción y para mí cuando yo veo que mis números otra vez mido todo soy por porcentaje cuando veo que mi número de mi lista de personas no está creciendo o no va en aumento porque este negocio se trata de conocer gente nueva siempre entonces yo me voy a mis historias y veo quién está viendo mis historias y quién o sea con quién yo no he hablado y empiezo hola ¿cómo estás? veo que desde hace tiempo me sigues un gusto saludarte me encantaría conocerte un poco o sea nunca voy creo que ayer recibí una algo en algo que es de verdad y los networkers siguen haciendo esto hola Patri acabo de ver tu perfil y pienso que tú y yo pudiésemos ser una gran una gran sociedad estoy abriendo mercado en una empresa americana y no sé qué yo en verdad esto funciona en verdad esto funciona si te funciona sigo lo haciendo pero bueno nunca voy tan agresivo o sea para mí el objetivo es conocer a la persona y esto lo aprendí del libro cómo ganar amigos influir sobre las personas o sea cuando tú empiezas a ver tu negocio que tu objetivo es coleccionar amigos entonces tú lo empiezas a hacer de manera genuina o sea yo hago las dos cosas pero trato de hacer muchas acciones que provoquen que la persona me escriba por ejemplo cualquier cosa que yo comparto literal hasta cosas que no tienen nada que ver con mi negocio un outfit las mujeres siempre siempre nos vestimos para otra mujer y eso ya está eso yo creo que está escrito hasta en la vida o sea es algo totalmente entonces a veces pongo una combinación y provoco que la gente me comente porque es algo de ok ¿qué les parece esta combinación? ¿la usarían con sombrero o sin sombrero? y hago encuestas y hago que la gente me escriba entonces es ay gracias aunque ya tenga mi decisión de que me lo voy a poner sin el sombrero o con el sombrero el objetivo que usted tiene es provocar que la gente le hable muchas gracias por escribirme la verdad es que es buenísimo y cuéntame de dónde me escribes me encantaría que nos hicieramos amigas ¿ya? entonces es muy simple eso es maravilloso la verdad me encanta oye Patri pues bueno ya nueve diez años después no sé cuánto más de esos inicios gran rango viajes esa vida que la gran mayoría de la gente sueña y aún así sigue siendo top en roller top seller sigue siendo la verdad que pues de las personas que siempre está en el top de más gente a la que más gente le vende o a la que más gente recluta ¿por qué? no te pasa en ningún momento por la cabeza decir bueno ya me voy a ir al Caribe a tomar cocos todavía no me ha pasado por la mente pero justo hace unas semanas estaba en el océano índico con una cerveza en la mano debajo de la palma y y así lo decía decía de verdad se cumple la promesa o sea sí se cumple la promesa pero nuestro negocio ha evolucionado tanto y las plataformas la automatización o sea si te das cuenta que ahora todas las compañías tienen dropshipping hace 20 30 años atrás era compra el producto y ve y entrégalo tú de mano a mano o sea ahora tienes plataformas que te apalancas entonces ¿por qué parar? o sea es como no veo eso porque si fuera que me diera un desgaste físico que yo te dijera es que estoy cansada porque estoy aquí con cajas de productos o sea no 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 hay un desgaste físico en dado caso habría un un esfuerzo mental y es un esfuerzo que se recompensa a través del desarrollo personal entonces si sigo desarrollándome personal me convierto en una mejor persona y como que no o sea es un círculo de no parar y la verdad es que no veo en este momento parándome por nada o sea primero soy muy joven Jaime ahí donde me ves no eso sin duda y segundo porque la verdad y suena cliché pero es cierto o sea me divierto mucho me divierto mucho me divierto mucho haciendo lo que hago y ya llega un momento y esto yo no lo entendía yo recuerdo que escuchaba hace muchos años creo que hasta a ti te llegué a escuchar la parte de de que se vuelve un propósito de aportar valor o sea hay una recompensa que no tiene nada que ver con dinero cuando una persona te dice gracias porque me ayudaste a cambiar mi vida gracias por presentarme este negocio gracias por todo el valor que aportaste porque me hiciste crecer o cualquier o sea esas recompensas que llenan el corazón literalmente o sea te llenan y se vuelve un propósito o sea se vuelve yo tengo un propósito y va muy 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 profundo conmigo es que yo crecí sin mis papás porque tenían que trabajar todo el tiempo y no era o sea no era un hogar mi mamá y mi papá nunca vivieron juntos bueno tengo un tema ahí con hogar disfuncional ¿no? y para mí un proyecto de vida un propósito de vida que tengo es ayudar a más padres a que estén presente en la vida de sus hijos y lamentablemente la economía de hoy en día ya ni siquiera está como en los tiempos de cuando nosotros nacimos o hace 50 años atrás donde el papá salía a trabajar pero mamá se quedaba en la casa cuidando a los niños la economía de hoy en día no permite eso mamá y papá tienen que salir a trabajar entonces tus hijos lo están criando la televisión youtube la plataforma o sea las redes este el ipad y los niños están creciendo solos y algunos con niñeras otro la economía no da ni para eso entonces para mí una misión de vida que yo tengo y que Dios me ha dado la oportunidad de tener un negocio que me permita ayudar a más papás a estar presente entonces conecto mucho con la culpabilidad de los padres de que tengo que trabajar y no puedo pasar tiempo con mis hijos porque necesito darle lo que necesitan para vivir y también tengo el sentimiento de los niños porque yo fui esa niña de que yo no crecí con mis padres o sea yo no sé lo que es tener un beso en la noche de mi mamá porque ya tuvo que emigrar para Estados Unidos buscándonos un mejor futuro y mi papá era un doctor que no tenía tiempo ni siquiera para verme entonces no no crecí con ellos y se conecta con ese propósito o sea que si cuando me retiro no sé cuando Dios me diga ya ya no más por ahora no está en mis planes eso me parece muy bueno porque además vas a poder ayudar a mucha más gente pero ahora déjame replantearlo no hablemos de retiro pero en qué medida crees tú que debe cambiar la labor de un líder conforme va creciendo porque hay gente que tiene cuatro personas en su red y ya no quiere prospectar más y ya no quiere vender más y ya solamente quiere dedicarse a ser como el gerente que le da órdenes a esos cuatro que tiene en su red eso evidentemente es un error todos lo entendemos estoy llevándolo al extremo pero bueno hay gente que toma esa decisión cuando tiene 100 personas en su red o cuando tiene 200 personas en su red o cuando tiene 500 personas en su red y tú siendo quien eres dices no a mí no me importa yo sigo siendo la número uno en ventas yo sigo siendo la número uno en reclutamiento entonces en algún momento cambia esa labor de líder o no cambia y sigue siendo la misma no sé si la palabra es que cambia o se transforma porque hay un momento en el hay un momento de momento o sea hay un tiempo para todo hay un momento donde mi venta baja una temporada por ejemplo ahora mismo mi venta baja porque estoy de lleno concentrada en un grupo de personas nuevas que trajimos hace unos meses y el objetivo es trabajar con ellos de la mano o sea presentación vamos acá vamos a entonces digamos que llega un momento que el nivel de buscar nuevos clientes baja sin embargo el nivel de ventas no se ve tan afectado porque me automatizo bastante con los autoenvíos o sea la palabra de fidelizar a un cliente cuando un cliente se enamora de tu producto y lo conectas al autoenvío eso te da una libertad gigantesca entonces se transforma ese momento pero sí a mí me ha quedado muy claro eso que dijiste de hecho ayer hablaba con alguien precisamente de que tiene cinco personas en su red o cuatro personas en su red y y está muy ocupada muy ocupada entonces le digo ok tú estás siendo manager tú estás ocupada creando y dándole órdenes a un equipo que ya trabaja independiente porque tú esta es la excusa que estás usando para no salir a buscar más personas y literal o sea eso es lo que está haciendo entonces como que no he tenido tiempo porque mira estaba no y nuestro negocio sobre todo en 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 uno o en una organización o en un equipo o en una empresa donde tú tienes ya sistemas y herramientas y y y sitios puntuales donde la gente puede ir a buscar la información descargarla tú o sea no hay razón para tú estar ocupado creando material cuando ya el material el material está creado entonces eso es un un pequeño virus que la gente toma y y es porque no tiene claro lo que quiere yo pienso que la gente no tiene claro lo que quiere porque cuando tú sabes lo que tú quieres también si yo vi que mi vida cambió por completo que pasamos de estrato 1 a estrato 3 4 pero también yo sé que hay un estrato 20 al cual yo no llego todavía entonces siempre hay más ¿no? o sea ¿por qué conformarnos si hay más? yo acabo de venir de un viaje que yo dije y yo pensaba que yo había viajado no había viajado nada todavía hay mucho que conocer ¿no? hay mucho que hay muchas playas por conocer hay muchos lugares donde ir hay un estilo de vida que esta profesión te la puede dar si no paras porque si paras o sea yo he visto muchos líderes ganar mucho dinero y parar y estar después o sea y es es más difícil reponerse de un éxito que de un fracaso querido Jaime es mucho más difícil a ver a ver me gustó esa frase es más difícil reponerse de un éxito que de un fracaso ¿por qué? mucho más difícil porque en nuestra profesión como cuando logras algo te celebran tanto ¿no? y te te llevan allá arriba el ego empieza y te la crees entonces paras de hacer y sabemos que en nuestro negocio estamos bregando con una maquinaria muy difícil de entender que son los humanos no podemos entendernos ¿no? o sea los humanos somos diferentes diferentes culturas idiomas todos somos diferentes entonces estamos en un negocio donde es muy volátil precisamente porque estamos hablando de las emociones de las personas de los seres humanos y puede ser muy fácil que tu red caiga que se caiga una línea que pierdas tu rango entonces si vives en ese en ese ego y pierdes la práctica el 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 vender afiliar compartir reclutar como lo quieras llamar es es un músculo que si no lo entrenas se pierde entonces si ese músculo se perdió pues es muy difícil recuperarlo porque tienes que pasar por un proceso de transformación y dejar el ego al lado que para mí es más difícil reponerse de un éxito que de un fracaso es maravilloso oye mi querida Patri hacia dónde van las redes de mercadeo cómo ves el futuro de esta profesión el futuro lo veo cada vez más grande o sea redes cada vez más grande llegándole a muchas más personas cada vez más veo como más personas entrando y de diferentes estratos porque hay un había una creencia o no sé no sé un paradigma de que las redes eran para cierto tipo de gente como para las personas que estaban en un en una tristeza o en un déficit en un momento horrible de su vida donde las finanzas estaban por el piso donde necesitaban para comer y por eso entraban a redes y la verdad es que vemos que cada día más diferente tipo de persona entra precisamente porque están buscando tiempo o porque quieren mantener su estilo de vida o muchos acabo de afiliar a alguien hace como dos semanas que digamos económicamente no tiene dolor ni de tiempo tampoco pero lo que busca es desarrollo personal o sea hay mucha hay mucha gente que entra en este modelo de negocio porque está buscando crecer como persona y si hay una industria que te hace crecer como persona es esta o sea las redes de mercadeo este modelo de negocio te hace crecer como persona porque no hay forma de que ganes no hay forma de que avances de que logres tus sueños si no es ayudando a otras personas entonces para poder ayudar a otras personas poner los intereses de otro ser humano primero que los tuyos tienes que crecer muchísimo como persona entonces veo estar este modelo de negocio entrando mucha gente nueva que nunca en su vida ha escuchado redes de mercadeo que lo que necesita es que alguien se lo explique de la manera correcta para que diga yo quiero ser parte de eso porque de verdad o sea no es cliché por más negocios que estudio que veo que plataforma no hay nada mejor que redes de mercadeo o sea no hay no esto es lo mejor lo mejor lo veo creciendo mucho ¿qué te puedo decir yo? si alguien está de acuerdo contigo soy yo oye te voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 preguntas flash preguntas exprés las tienes que tratar de responder en un párrafo no tiene que ser una palabra puedes profundizar un poquito más pero son respuestas breves rápidas lo primero que te venga a la cabeza ¿estás lista? ready flash el peor error de tu carrera uy el peor error de mi carrera fue formar equipos o sea desarrollar equipos yo patrocinar personas y poner debajo de ti porque tú bendito quiero ayudarte a crecer ese fue el peor error de mi carrera el peor ponerle a la gente personas abajo para ayudarles porque pobrecitos no pueden ellos solitos clarísimo ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a alguien que está empezando en redes de mercadeo? avanza rápido avanza rápido haz lo que tengas que hacer déjate guiar o sea pero haz tienes que tener resultados rápidos porque eso es lo que te da creencia para que puedas crecer más buenísimo ¿qué te hubiera gustado saber antes? ¿qué me hubiera gustado perdón? ¿qué te hubiera gustado saber antes? me hubiese gustado desarrollarme antes empezar a leer primero ¿película favorita? ay la tengo que decir es muy chicle y es mala pero es mi favorita 50 first dates 50 primeras citas de de Adam Sander y Drew Barrymore vamos vamos conociendo el lado cheesy de Patrick compres muy bien está buenísimo Patrick un libro que te cambió la vida el monje que vendió su Ferrari extraordinario pues bueno mi querida Patrick hay algo más que quieras decirle a esta hermosa comunidad antes de despedirnos bueno siempre darte la gracia por todo el valor que aportas y algo que sí le quiero decir a esta comunidad es que principalmente a esta comunidad porque aquí yo me siento tan en confianza quiero que sepan primero que tienen a alguien sumamente ético compartiendo esta información de valor que es Jaime lo quiere y todo todo el trabajo todo el equipo que hay aquí Randy todas las personas son personas muy éticas y se lo dice a alguien que estaba en una compañía que no era buena era de las malas de las malas en el sentido porque tenía mal liderazgo mal dueño todo esto y Jaime era alguien que yo recurría a él y nunca o sea su ética nunca permitió vete a esta compañía vete allá esta es la mejor no siempre cuidó que yo tomara la mejor decisión basado en lo que yo quería para mí y eso ¿qué te quiero decir con esto? ¿por qué te hablo de esto? porque esta información que está aquí no solamente la mía todo el material que hay en la cumbre de líderes en Duplication Nation en Creemos Momentum todos los espacios que se crean aquí es información que vale miles de dólares o sea se los digo en serio miles de dólares antes de yo llegar a esta comunidad había pagado miles de dólares por estar en otros espacios donde no obtuve el valor de crecimiento que tuve en espacios como este entonces ¿qué te quiero decir? confía comparte esta información con tu equipo porque estás en una comunidad sana estás en un espacio sano donde se respeta que estás en la mejor compañía que tienes el mejor producto o sea todos tenemos el mejor producto todos estamos en la mejor compañía y por eso ayúdanos a cuidar esta comunidad respeta las reglas sigue lo que lo que se predomina aquí o sea nunca nunca llevo casi cinco años siendo parte de esta comunidad y nunca nadie nunca nadie me ha prospectado nunca ni nunca he sabido de que tal persona no entonces es una comunidad muy limpia muy bonita ayúdanos a mantenerla así por favor y nada comparte comparte con tu equipo para que tu equipo también reciba esta información y también crezca igual que tú y ya mi Jaime muchas gracias querida Patri la verdad es que es un gusto enorme tenerte acá a mí me encanta me encanta siempre que comparte siempre aprendo cosas nuevas y es un honor que sigas aceptando nuestras invitaciones así es que muchas gracias para todos los que nos están viendo recuerden visitarnos en Nación Duplicación y si aún no lo han hecho también entren a ver todo el tema de la cumbre de líderes tenemos en noviembre 17 y 18 de noviembre o 18 y 19 de noviembre no sé sábado y domingo tenemos el cumbre palusa que no se van a querer perder y que ahí obviamente es donde pues todos los líderes podemos vernos en persona y aprender a hacer esto en grande bueno por mi parte mi querida Patri es todo muchas gracias de nuevo un muy fuerte abrazo hasta allá gracias a ti querido Jaime bye bye amigos gente linda cuídense mucho y gracias por ser ciudadanos de esta Nación Duplicación